Y desde el año pasado, las personas que se dedican al transporte escolar han tenido que buscar otra forma de ganarse la vida, ya que por razones obvias no pueden seguir en ese rubro. Hoy hablamos con algunos de ellos. La vida de Don Julio Martínez ha cambiado por completo. Después de dedicar 35 años de su vida a transportar niños y jóvenes a los centros escolares, ahora mantiene sus buses y microbuses en el parqueo de la colonia Quezaltepec en Santa Tecla. Pero la realidad para los transportistas ahora ha cambiado. Pues ellos desde el 11 de marzo del 2020 han apagado sus motores y sus ingresos económicos han disminuido por completo. De esto depende mi familia. Yo mantengo a mi familia, a mi esposa, a mis hijos de este trabajo. Y desde el año pasado, en marzo, que por la pandemia ya no trabajamos. Fíjense, hasta esta fecha estamos sin trabajar. Necesitamos que nos ayuden, pues, porque nosotros dependemos de este trabajo. En este rubro, su hijo, también llamado Julio, ha iniciado labores hace dos años, pero asegura que esta situación los está afectando en un 100% sus ingresos económicos. No estamos laburando por esta pandemia. Como no hay escolares, nosotros no tenemos trabajo. Ya vamos a tener casi un año de no trabajar. Nos comentaron que sus herramientas de trabajo se están deteriorando de estar sin uso, pues de lo poco que tienen, han invertido para mantener en buen estado los buses y microbuses, ya que no pierden la esperanza de salir a trabajar. Los tenemos guardados, se han arruinado también de estar guardados, se han deteriorado de estar guardados. Pero muchos transportistas han tratado de subsistir realizando viajes de forma esporádica. Ahí han dado los demás compañeros haciendo viajes despresos al puerto, a las playas, ¿verdad? Son más de 40 familias afectadas que dependen de la mensualidad del transporte escolar en la zona de Santa Tecla y ahora piden ser escuchados por las autoridades para resolver su situación. Con imágenes de Manuel Campos, Fiorentina Campos, Noticias Cuatro Visión.